El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, afirmó que la trama de blanqueo de dinero en la que se señala al ex vicepresidente de Energía, Nervis Villalobos, logró blanquear 4.200 millones de euros a través de la banca privada de Andorra. Y se estima que el monto de dinero que hubiesen blanqueado pudiera alcanzar la cifra de 4.200 millones de euros. Todo esto en perjuicio del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Saab habló de una organización criminal compuesta por 40 personas implicadas en el caso de lavado de dinero a través de la BPA, entre los que se destacan exfuncionarios de la Estatal de Petróleos de Venezuela y sus filiales del Ministerio de Petróleo. Y transfirió montos por 192 o casi 193 millones de euros a una empresa perteneciente a Diego Salazar. Todo esto se hizo con el apoyo de quién? Con el apoyo y la complicidad de la banca privada de Andorra. El fiscal señaló que solicitará a España la extradición de Nervis Villalobos, a quien según la investigación de la Fiscalía, se le asocia a tres empresas de las que se utilizaron para el lavado de dinero que recibieron entre octubre de 2011 y octubre del 2012 la cantidad de casi 197 millones de euros.